Bueno, después de tanto tiempo sin traer una review Unboxing Porque bueno, en realidad Siempre eran reviews Porque ya tenía las figuras abiertas Y la última vez que abrí una fue hace mucho tiempo Por fin, por fin encontré en la tienda Las figuras nuevas del reboot de la temporada 3 Aquí en Chile, Jumbo Jumbo Chile, así que si son chilenos Ya pueden encontrar sus figuras en Jumbo Jumbo no me promociona ni tampoco me regala esto para poder hacer la review Pero aproveché de verlos Que estaban en descuento y dije ¿Por qué no? El primer día que las vino la compré obviamente Porque dije, bueno Kevin y Kevin igual no me importa Kevin no me gusta tanto Y comprar a Kevin significa comprar a Hot Shot Así que, bueno, aquí tenemos a Kevin Tiene con un brazo de Hot Shot y un brazo de Quad Smash Ya tenemos por fin Por fin vamos a poder echarle un vistazo Ah no, ya lo había hecho Bueno, un vistazo a la Season 3 A las figuras Porque bueno, hicimos así el review de esta caja con Glitch Si no me equivoco Así que, por fin una de las Season 3 Que bueno, sale aquí Kevin Una... Un render de Kevin que no habíamos visto antes Que está bastante bonito Aunque tiene una cara como de... Hola wey ¿Qué pasa wey? Bueno, el caso es que Dice Kevin11 con brazos alienígenas Y la cajita tiene el diseño de este Ven todo flama con su audiencia muy chingón Y Kevin10 que por fin Cartoon Network lo acepta y lo quiere Advertencia debe ser por esto Y para mayores de 4 años Bien Perdón por ese corte Vamos a ver la parte inferior Que dice Ben10 Kevin11 Visita la página de Cartoon Network Y visita la página de Playmate Toys Que bueno, Playmate Es la empresa que hizo las figuras Y creo que lo ha hecho bastante bien Incluso superando a Ben10 Links Eh... Youtube Bueno Hace esa propaganda Por fin aceptan el canal de Youtube de Ben10 Y... Bien Echando el vistazo de atrás Después de tener la inervación El héroe de Ben10 Bla 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 El caso es que esto lo dice Todas las cajas de la tercera temporada Y aquí podemos ver Otra imagen de Kevin Otra ilustración Y un poco de su descripción Que bueno Ya saben Aquí en español Luego de haber mostrado eso Ya podemos ver la lista de alienígenas Y podemos decir ¿Cuáles tenemos y cuáles no? Esta Esta Esperen Voy a decir los que tengo Y si están en la review La pueden ver Lo tengo Lo tengo La review la pueden ver 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 Me falta este maldito La pueden ver Si se fijan No sale No sale Overflow Ni Wildbane Es curioso Cannonbolt Accelerate Glitch Esto lo tenemos No me gusta Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tenemos Este es este Y me faltarían solamente estos tres Y ya tendríamos todos Y Ross Buggy Que bueno Aquí no importa Y bien Vamos a proceder A lo épico Vamos a darle un vistazo Antes a la caja por fuera Antes de abrirlo Y despedirnos De su Cajita Y vamos a Proceder a abrirlo Que bueno Si no lo abrimos No es un boxing Me di cuenta Que las nuevas figuras Ya no traen Lo que vendría Tienen esa seguridad Aquí Esta seguridad Con el cartón Miren Si se fijan Ahí sacamos la lengüita Miren Y que Vienen con Y que ya no vienen con En folleto Ya no vienen con O sea Con la lista de De figuras Voy a dejar esto de lado Para poder recortarlo Después Y porque bueno Ya les comentaré Que estoy haciendo con eso Algo parecido a lo que Está haciendo Rodri Y ahora vamos a buscar La tijera Muy bien Vamos a Echarles último vistazo En la caja Porque ya no volverá Nunca más a la caja Como ya nunca más Volverá a nuestros brazos Vamos a sacar Esto que lo tienen suelto Algo que me da curiosidad Es que no los tienen Con elásticos Que son Sus Bracitos implantables De Quad Smash Y Hot Shot Hubiera preferido Un brazo que no fuera De Perdón De Hot Shot Porque Hot Shot Ya está la figura Si llegara a ser realidad Lo que Anuncian De De Kevin 11 El spin-off Serie Esto significaría Que Playmates Podría sacar figura De todos los aliens Y si saca figura De todos los aliens De Kevin No sé si comprarlos o no O sea Igual sí Porque quiero todas las figuras Pero no lo sé De momento solamente Se nos han mostrado Los Omnikicks Las nuevas armaduras Las nuevas armaduras De fuego Un Mongosaurio Y ¿Y quién más? Diamantes Sí Omnikicks Que Bueno No se desconoce Cómo Nacieron las Omnikicks Pero ya lo sabremos Ahora vamos a sacar A Kevin 11 De su empaquecito Aquí podemos ver A Kevin Kevin tiene como Las articulaciones Más Más duras Que los otros No las tiene tan blandas Porque bueno Como es nueva Los otros también lo eran Pero ya tenían tiempecito Tienen sus articulaciones Blandas Ahora sí Vamos a echarle Un vistazo A Kevin 11 Kevin 11 Que bueno Es una figura Yo me la imaginaba Más Menos firme Más Menos Menos rígida Es decir Más blanda Pero no Es bastante grueso Tiene mucho grosor No se le gira la cadera Creo No Y vamos a ver Que tiene su carita De Kevin 11 Obviamente Su pelo Hasta los hombros Su collar Tiene el mismo diseño Que tenía en la serie original Su collar candado Y Sus brazos Su polera Cortada Sus pantalones azules Que bueno Sus pantalones azules Azules Y sus zapatitos Y lo más importante Que es el anti-tricks Que es el reloj De Kevin El que él mismo Se hizo En un sueño extraño Sueño húmedo Con el reloj Y No enfoca tanto O sea como que Estaba tratando De buscarle Su A ver Tiene un puntito El anti-tricks Ahí es como La mejor Forma En la que se puede ver No tiene pintado Los cosos grises Pero No está mal O sea Igual me molestó Que fuera como todo el brazo Siendo que el anti-tricks Tiene prácticamente El El mismo largo Del reloj Del omni-tricks Quizás no el ancho Pero si el largo Y ya Ahí Con Kevin Podemos encontrar Sus articulaciones La cabeza Los hombros Los codos 360 arriba y abajo Las piernas Y las rodillas Los pies no Pero si Eso Y lo último Que vendrían siendo Sus accesorios Del brazo de Hotshot Y de Quadsmatch El de Quadsmatch Puede ir en el brazo Del anti-tricks Y vamos a ver Un Kevin Con el brazo De Quadsmatch Que aún no se sabe El nombre en español Y el otro De Hotshot Está listo Para derrotar a Ben Y bueno Esta ha sido La review de Kevin11 Una figura que me gustó Bastante Y yo no la quería Pero se ve muy bonita Aquí ya sacada de la caja Yo la recomiendo Si la quieren comprensela Obviamente Y bueno Dejen su like Para más reviews Suscríbanse Y nos vemos la próxima vez Que es hora de ser Yo me despido aquí Con Kevin11 Y espero les haya gustado El video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!